hola hola que tal amigos y amigas aquí Marisela Tapia quería enseñarles un corto video amigos y amigas para enseñarles esta belleza de flores que traje yo el otro día que fui a dar la vuelta por el vivero y las tenían hermosas y florecidas en todo su esplendor y ese maravilloso color que tienen que me encanta ese moradito se ven súper elegantes se ven deliciosas miren se ven hermosas esos diseños que tienen ellas por detrás como que avientan los pétalos para atrás bueno pues esperando que les guste amigos y amigas que les guste esta maceta de flores miren por aquí ya la primavera está empezando y las flores de primavera están saliendo ya mi jardín está resurgiendo nuevamente está agarrando vida con estas bellezas de flores está volviendo a la vida el jardín bueno amigos y amigas este esperando que se encuentren bien les mando un cordial saludo estas flores son de diferentes colores pero yo solamente las traje en estos tonos blanco y moradito bueno pues como pueden escuchar ya los cánticos de los pajaritos ya están muy activos los pajaritos están súper contentos los cardenales los blue jays los finches están cantando están poniendo su música de fondo que se escucha bien bonita y yo pues solamente quería enseñarles estas flores que me traje estas flores son pereniales cada año regresan por eso es de que aquí en chicago donde hace tanto frío y que se mueren todas las plantas pues estas son muy adecuadas porque cada año vuelven es la ventaja que tienen bueno amigos y amigas este así los dejo con estas tomas y les mando saludos y nos vemos en nuestros próximos videos adiós gracias